Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Encantado de que nos acompañe. Podemos decir que esta crisis del coronavirus, más allá de la tragedia y de los problemas que entraña, ha sido el gran acicate para que definitivamente el teletrabajo pueda instalarse en nuestra sociedad. A ver, sin ninguna duda, ¿no? Venimos de una situación en la que al principio, al principio de la pandemia, en España nos vimos obligados a confinarnos en casa. Ahora mismo, aunque se habla de rebrote, sí que hay una cierta actividad presencial y, vamos a decirlo así, las carreteras tienen movimiento. Pero, claro, el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, nos dijeron que nos metiéramos en casa y no saliéramos, salvo excepciones muy contadas. En ese momento, desde el punto de vista laboral, o teletrabajábamos, o sí que de verdad separaba el país, la administración, el sector privado, el sector público, inmediatamente. Y, bueno, pues fue una especie de examen sorpresa para el que probablemente no estábamos preparados, pero que en ese momento, pues pudimos responder de una manera aceptable, yo creo que mejor de lo que muchos esperaban. Y, sin duda, durante este 2020, hemos avanzado en teletrabajo y, en general, en administración electrónica y en relaciones telemáticas entre las distintas personas, pues yo creo que hemos avanzado en un año más que en los últimos 20 años. Víctor, ¿y qué contempla el decreto para regular el teletrabajo que ayer aprobó el Consejo de Ministros? Bueno, para empezar, hay que diferenciar entre teletrabajo en el sector privado y teletrabajo en el sector público. Lo que hoy hemos visto publicado en el BOE es el Real Decreto Ley para la Regulación del Trabajo a Distancia, ¡ojo!, le llama a distancia, ahora explicaremos la diferencia con teletrabajo, para el sector privado. El del sector público, por lo tanto, tendrá que esperar, al final va a ser una modificación del Estatuto del Empleado Público, pero lo que hoy tenemos en el BOE serviría únicamente para el sector privado. Vale, básicamente, como decíamos, es una norma que regula el trabajo a distancia y diferencia el trabajo a distancia realmente en tres conceptos, ¿no? En primer lugar, trabajo a distancia, que sería aquel desempeño laboral que se realiza en casa del trabajador, en su propia casa o en otro lugar elegido por él. Luego, en contraposición al trabajo a distancia, estaría el trabajo presencial, que es aquel que se desarrolla en el centro de trabajo, en la empresa, en la oficina, donde establece el empresario, y luego el teletrabajo realmente, y esto es curioso, sabéis que en el sentido coloquial ya se ha quedado un poco en nuestra cultura social el teletrabajo como el trabajo que se hace desde casa. Sin embargo, el Real Decreto Ley define teletrabajo como el trabajo realizado a través de los medios telemáticos, informáticos y de las telecomunicaciones. Luego, es verdad que gran parte del trabajo a distancia va a ser teletrabajo, porque evidentemente el trabajo a distancia requiere prácticamente el 99% de las ocasiones del uso de las herramientas telemáticas, pero son dos conceptos distintos, insisto, que van a coincidir casi siempre, pero evidentemente también el trabajo presencial puede ser teletrabajo en tanto en cuanto el uso de los medios telemáticos se puede realizar en el lugar que se encuentre uno. Entonces, el matiz más importante en cuanto a nivel, vamos a decir, de conceptos, es que teletrabajo y trabajo a distancia no son la misma cosa. Van a coincidir en muchas ocasiones, pero trabajo a distancia es el trabajo desde la casa del empleado o desde el lugar que él prefiera y el teletrabajo es el trabajo realizado a través de los medios telemáticos, con lo cual coincidirán, pero a lo mejor no siempre. Queda entendido. Bueno, por completar esta parcela del trabajo privado, ahora hablamos del público, este trabajo a distancia, que la mayor parte de veces será teletrabajo, porque casi siempre será trabajar con un ordenador, ¿qué obligaciones conlleva, por ejemplo, para el empresario? ¿Qué gastos debe asumir el empresario para que su empleado trabaje en casa? Bueno, pues aquí en la elaboración de la norma se ha producido un debate, vamos a decir, sindical, una serie de negociaciones bastante arduas, claro, un argumento, no sé si en contra del teletrabajo, pero desde luego, en mi opinión, no muy facilitador, es quién paga esto. Yo tampoco, en ese debate, tampoco he escuchado a mucha gente que diga qué bien que puedo teletrabajar y ahorrarme gasolina o las molestias de los innumerables atascos en las grandes ciudades, que eso es un ahorro en tiempo, en dinero, y yo creo que incluso en salud, ¿no? Pero bueno, es cierto que puede ser que una persona necesite teletrabajar o incluso la empresa le imponga teletrabajar, que hasta cierto punto es voluntario, la ley establece que en principio es voluntario, pero imaginemos que debe teletrabajar y no tiene los medios. Claro, si no tiene los medios, la empresa debe pagar o por lo menos facilitar esos medios, ¿vale? Estamos hablando de los medios tecnológicos necesarios. Evidentemente, cuando uno trabaja desde casa, uno puede vivir en una casa más grande, más pequeña, en el campo, eso evidentemente no entra a la norma, pero sí facilitarle los medios tecnológicos necesarios para el buen desempeño del trabajo. Ajá, está claro y supongo que con estos tiempos nos iremos habituando cada vez más a ese trabajo a distancia y a ese teletrabajo desde casa. Pero vamos ahora a la administración pública. ¿De qué manera puede mejorar la relación del ciudadano con su administración, con los ayuntamientos, con el gobierno, con todo tipo de administraciones, gracias a la posibilidad de establecer comunicación telemática y de qué manera se están adaptando las administraciones a ese trabajo a distancia también y a ese teletrabajo? Muy bien, bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera sería la que venimos comentando, es decir, el teletrabajo en las administraciones públicas, que ya he adelantado que hemos teletrabajado de una manera un poco improvisada, pero también bastante eficiente. Y luego, la segunda parte de la pregunta es en qué beneficia al ciudadano y a la propia administración el fomento de las relaciones telemáticas, ¿no? Pues estamos pensando todos, como usted decía al principio, el vuelva usted mañana, la burocracia, ese documento que me falta, esa gestión en el banco de vaya usted, pague, vuelva, claro, todo eso, o gran parte, una gran parte de todo eso se soluciona con las relaciones telemáticas. Las relaciones telemáticas, ya me salvo del teletrabajo, es decir, el uso de los medios telemáticos por parte del usuario, que al fin y al cabo es un usuario, el ciudadano, respecto de los servicios de la administración, supone que pueda realizar el 100% de sus trámites, si así lo desea, ojo, porque no es obligatorio, pero sí que la administración está obligada, el ciudadano no, la administración sí, está obligada a facilitar esos medios, esos portales, esas sedes electrónicas, para que el ciudadano entre, y si puede ser, de la manera más sencilla posible, que también hemos visto casos de portales que no son nada accesibles y nada sencillos de comprender, pero esto cuando realmente funciona, para el ciudadano es una maravilla. Pero eso se ha logrado, porque efectivamente usted tiene razón, hay portales por los que hay que hacer una ingeniería, para saber en qué pestaña hay que darle, para hacer la gestión correspondiente. Claro, se ha logrado en algunas administraciones, y hay que reconocer que en otras no. ¿Cuál es el problema? El problema es intentar trasladar la lógica de la burocracia en papel a una especie de burocracia electrónica, que es igual de mala o a veces peor que la burocracia en papel. O sea, es decir, hay que aprovechar, como se suele decir que el pisuerga pasa por Valladolid, para simplificar los procesos administrativos. Lo que no podemos hacer es lo mismo que hacíamos, pero en electrónico. Entonces, a veces se ha cometido yo mismo, aparte de empleado público, soy usuario, y a veces se supone que un usuario avanzado, y a veces no me aclaro para presentar un trámite ante la administración. Esto es un problema de accesibilidad, y si tenemos el cauce electrónico, pero lo ponemos tan difícil que el ciudadano no va a ser capaz de utilizarlo, pues para eso seguimos con las oficinas de atención ciudadana, y por lo menos hay una persona que te atiende y te lo explica. Pero sí, es un hándicap y es un problema. Me decía, ¿se ha conseguido o no se ha conseguido? Pues en España hay muchas administraciones públicas, algunas han conseguido hacerlo fácil, y otras han trasladado esa dificultad y esa complejidad, vamos a decir, del papel y de la burocracia de toda la vida, al formato electrónico, con lo cual en realidad tampoco hemos, en esos casos no hemos adelantado mucho. Claro, ¿qué nota le pondría usted a la administración española? Me imagino que es muy difícil, porque si hablamos del Ayuntamiento de Alciera, seguro que un 10, porque usted se ha encargado de que eso se adapte, todos aquellos ayuntamientos que le han invitado a usted justamente para poder mejorar todos sus procesos, pero otros que no. En general, en términos generales, ¿la administración española obtiene una buena nota a la hora de esa accesibilidad del ciudadano telemáticamente a las gestiones? A ver, en términos generales, rotundamente no. No, yo no me atrevería a poner una nota, a decir un 5, un 4, desde luego, más de un 5 no. Más de un 5 no, porque si tenemos, como bien decía usted, es que hay muchas administraciones. Yo, hombre, evidentemente tampoco me atrevo a decir que el Ayuntamiento de Alciera tiene un 10, porque eso quiere decir que seríamos perfectos y ni mucho menos es así. Bueno, bueno, tiene un notable alto seguro, eso sí. Bueno, el ciudadano es el que tiene que decir si se siente cómodo en sus relaciones con la administración, con el ayuntamiento en este caso. Pero claro, aquí hay una especie de contradicción, porque resulta que los que estudiamos estos temas vemos muchas veces que España, la administración española, puntúa muy bien en los índices de la Unión Europea en cuanto a implantación de la administración electrónica. Sin embargo, el índice de satisfacción y luego el índice de implantación, sobre todo en el porcentaje de los ayuntamientos, hablamos de 8.125 ayuntamientos, pues es bajo. Entonces, claro, no podemos poner nunca una buena nota cuando hay ciudadanos que sí, algunos ciudadanos tienen la suerte de que la administración electrónica funciona, pero otros tienen una administración electrónica deficiente o directamente no la tienen. Con lo cual, esa nota no puede ser, yo diría que es suspenso. Vale, y por terminar, vamos a ponerle nota al otro lado. ¿Qué nota cree usted que están consiguiendo las administraciones en general? No ya respecto a su relación con el ciudadano, sino respecto al teletrabajo, con sus propios trabajadores, el trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿En esta pandemia realmente han conseguido las administraciones ponerse las pilas y conseguir funcionar enviando a sus empleados a casa? Pues en esta pandemia, yo creo, a las alturas que estamos, ya casi en octubre, habría que diferenciar varios momentos. En primer lugar, el confinamiento, como dije antes, que ahí nadie se esperaba que fuéramos a responder también. Se implantó un teletrabajo improvisado, en muchas ocasiones por primera vez, y la gente, al contrario de la imagen social que se tiene de los funcionarios, de que no trabajan, no hacen nada, pero la gente se responsabilizó de su faena y trabajó bastante bien desde casa. ¿Qué ocurre? En un momento dado, pues pasamos a las fases, a las famosas fases 0, 1, 2, 3, 4, vuelve más o menos la normalidad o la nueva normalidad que se le llama ahora y nos dicen, volved al trabajo, o vuelvan al trabajo. Hay una cierta desconfianza y, a pesar de que se había demostrado de que sí que se puede teletrabajar, bueno, hay una especie de consigna general, insisto, no hablo de mi organización, hablo en general de volver al trabajo porque estáis en casa y estáis como muy a gusto, ¿no? Claro, en un escenario en el que se desconfía del teletrabajo de los empleados públicos, no podemos decir que las administraciones públicas lo hayan hecho bien, porque no apuestan por el teletrabajo, el teletrabajo que ha habido, de momento, sobre todo es el teletrabajo obligatorio. Lo que sí que es verdad, y se están viendo ahora mismo brotes verdes, como decía el político, es verdad que muchas administraciones públicas ya están elaborando reglamentos del teletrabajo y ya están organizando muchas administraciones públicas, por desgracia, no la mayoría, pero sí que están contemplando, empezando a contemplar el teletrabajo como una modalidad de trabajo vamos a decir eficaz, eficiente, funcional, más allá de que estemos en pandemia o no estemos en pandemia. Con lo cual, estamos en un momento interesante en el que se puede pasar de un teletrabajo forzoso, obligatorio, confinado y, obviamente, impuesto por las circunstancias, a un teletrabajo que, aunque bebe de la misma fuente, porque como me preguntó usted al principio, al final, esto ha sido el empujón, una desgracia ha sido el empujón de algo bueno, pero se empieza a contemplar la posibilidad de que los empleados públicos teletrabajen en parte, porque siempre que hablamos de teletrabajo o de trabajo a distancia o de trabajo no presencial, casi siempre hablamos de teletrabajo mixto, o sea, es decir, no hablamos de todos los días del mes ni de todos los días de la semana, esto es importante matizarlo, hablamos de 2 de 5, 3 de 5, la ley que se ha aprobado hoy, el Real Decreto Ley que se ha aprobado hoy, aunque es para el sector privado, habla de a partir de un 30% de trabajo a distancia, entonces, esa forma de trabajar, esa forma de funcionar, insisto, más el régimen mixto que el teletrabajo, vamos a decir, total, se empieza a contemplar por parte de algunas organizaciones públicas. Pues seguiremos recorriendo ese camino, nosotros en televisión por nuestra parte ya hemos empezado, estas conexiones a través de videoconferencias se han convertido ya en una cosa habitual en nuestros programas. Don Víctor Almonacid, secretario de Administración Local y experto en Derecho Digital, muchísimas gracias, como siempre, por mostrarnos ese futuro que empieza a ser cada vez más un presente. Gracias por estar con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.